Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dani y el día de hoy traigo con ustedes la exposición para una feliz iniciación deportiva. Conforme los niños van creciendo, una de las principales preocupaciones de los padres es ¿en dónde meto a mi hijo? ¿Qué actividad puedo hacer y qué opciones tengo? Una de las primeras respuestas es el deporte. Sin embargo, los padres se preocupan un poco si realmente pueden ayudar a sus hijos con estas actividades. Definitivamente el deporte ayuda no sólo a mejorar la parte física sino que también a aumentar la autoestima y que el niño desarrolle sus habilidades sociales. Es importante que los padres también tomen en cuenta que para que este contexto sea positivo hay tres grandes pilares. El primero, los deportistas, los entrenadores y por último los padres de familia, que con sus conductas tanto en casa como en las competencias van a ayudar a que este proceso deportivo sea lo más beneficioso para el pequeño. Antes de entrar a las conductas que los padres deben realizar en esta etapa, es importante tener en cuenta todo el contexto de la carrera deportiva. De forma general, los deportistas pasan por tres etapas. La iniciación, el desarrollo y la maestría. Cada una de estas tiene una serie de objetivos y exigencias por las cuales el deportista tiene que hacer adaptaciones tanto de forma psicológica como de forma social. La primera etapa es muy importante. Aquí se van a sentar bases para el desarrollo posterior del deportista. En esta juega un papel muy importante los padres de familia. Sin embargo, pueden empezar a aparecer bastantes dudas. ¿En qué deporte lo meto? ¿Si se aburre lo saco? ¿Qué opción es la mejor? Entonces, muchas veces los padres de familia, al no saber qué hacer, prefieren dejarlo en un deporte o simplemente que no participe en ninguno. El día de hoy vamos a conocer cuáles son nuestras conductas que van a ayudar a que sus pequeños disfruten esta etapa y continúen en su carrera deportiva. Lo primero que debemos hacer es trabajar con nuestras propias expectativas. Es posible que algunos padres de familia cuando vean a sus niños en el deporte puedan pensar que logrará lo que yo nunca pude. O quizás algunos otros piensen, él será el próximo Messi o Cristiano Ronaldo. Esto definitivamente va a influir en cómo nosotros nos comunicamos y motivamos con los más pequeños. Por eso hay que tomarnos un momento y pensar, ¿qué me gustaría que mi hijo logre con el deporte? A lo mejor la parte física, la parte de la autoestima o sus habilidades de socialización. Esto nos va a dar una gran idea sobre la motivación del pequeño. Y otra pregunta es, ¿qué deporte nos va a ayudar a desarrollar esto que queremos? Estas dos preguntas son importantes que nosotros nos hagamos de forma constante, porque conforme el tiempo va cambiando, el niño va teniendo diferentes experiencias y a lo mejor algo que en el inicio era bastante motivador, ya no lo estándar. Lo segundo que podemos hacer o trabajar es sobre la elección del deporte. En esta parte, lo fundamental es apoyar sin presionar. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son las características de mi hijo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta hacer? Otra pregunta importante es, ¿cuáles son las características del deporte que va a practicar? Y sobre todo, ¿cómo estos dos aspectos se relacionan? ¿Cómo es mi hijo? ¿Y cómo es el deporte? También es importante que como padres de familia, consideren las cualidades de la escuela y de los entrenadores, porque algunas escuelas tienen un enfoque bastante competitivo y otras de formación. Y esto nos va a ayudar a tomar la mejor decisión. Y por último, es importante explicarle las diferentes opciones, tanto de deportes como escuela. Aquí lo más que hay que subrayar es que nosotros debemos ofrecer estas opciones sin presionar, que sea el mismo niño quien vaya a desarrollar nuestras habilidades de toma decisión. Otra acción que podemos hacer es orientar la motivación. La motivación en esta primera etapa se basa en tres aspectos. El primero es la propia mejora. Debemos ayudar a que el niño únicamente vea su propia mejora, que vea sus propias marcas y que no se centre en compararse con otros. Otro aspecto de la motivación es disfrutar lo que hago. Ya sea en entrenamientos, o en competencias, el niño tiene que aprender a disfrutar cada uno de sus momentos. Y por último, el tercer aspecto es pasarlo bien. Esto es importante que nosotros lo observemos tanto en entrenamientos como en competencias, y que los padres de familia pregunten constantemente a sus hijos sobre esos tres aspectos. No es nada recomendable que se enfoque mucho en las victorias, o en ganar el rival. Pues el objetivo de esta etapa son esos tres. Pasarla bien, disfrutar, y la propia mejora. Otra acción que es bien importante en esta etapa es apoyarlo en las diferentes experiencias. Tanto en entrenamientos como en competencias pueden pasar cosas positivas y negativas. Los padres deben estar muy atentos a cómo el niño va experimentando cada una de ellas. Por ejemplo, podemos hacer algunas preguntas que van a darnos información acerca de cómo el niño está experimentando todo esto. Por ejemplo, ¿qué te ha parecido el entrenamiento de hoy, o qué te pareció la competencia? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cuál fue el momento más divertido? Y, ¿cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez? Es muy importante que estemos atentos a las respuestas, y que ayudemos al niño a interpretar todas las experiencias que le da el deporte. Recordemos que esas habilidades que el niño va aprendiendo, tanto de controlar sus emociones como sus conductas, le ayudarán no solo a las competencias, sino también en su vida futura, como adolescente y adulto. Una de las más importantes, y que a veces nos olvidamos, es actuar como modelos. No hay mejor ejemplo que una acción. Por eso, se recomienda mucho que los padres tengan una comunicación constante, tanto con los deportistas como con los entrenadores. Que en algunas ocasiones, los padres de familia también participen en actividades deportivas, como carreras o partidos amistosos. Esto apoya muchísimo la imagen del padre frente a su hijo. Es importante también que nosotros colaboremos con las actividades que nos pueda proporcionar la misma escuela deportiva, sin interferir en las actividades del entrenador. ¿Qué cosas no debemos hacer? En primer lugar, no debemos ser entrenadores en la banda. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si estamos en la banca, en entrenamientos o en competencias, no solicitemos instrucciones o hagamos regaños. La única persona en el entrenamiento que está certificada o que está calificada para hacer estas acciones, es el entrenador. Debemos de confiar en su criterio y apoyarlo en sus decisiones. Otra, es tomar una postura demasiado exigente o crítica acerca del rendimiento. Recordemos que en esta etapa, lo más importante es el disfrute y mejora del propio niño. Eso no justifica que los padres griten o exijan demasiado. Únicamente, debemos apoyarlo. Tampoco debemos enfurecernos o perder el control en las competencias. Es posible que la competencia sea muy emocionante, pero eso no nos da derecho a exaltarnos, insultar o faltar respeto a otras personas. En resumen, la iniciación deportiva es la primera etapa en que los chicos se encuentran al iniciar un deporte. Definitivamente hay muchos beneficios, desde la parte física hasta la autoestima. Sin embargo, es importante que los padres de familia hagan ciertas conductas, como por ejemplo, manejar nuestras propias expectativas, orientar la motivación, apoyarlos en la elección del deporte y apoyarlos en diferentes experiencias. Esto son algunas conductas que podemos realizar y que definitivamente van a impulsar esta hermosa etapa en la vida de los niños. Por mi parte es todo y nos vemos en el próximo video. Saludos.